¡Bienvenidos al día de hoy! ¡Feliz lunes! Ok chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir trabajando con las activities y con las nationalities y countries. Entonces lo primero que vas a hacer es un ejercicio de reading comprehension, un ejercicio de lectura de comprensión. Te voy a poner esta imagen aquí en el classroom, donde puedes ver aquí tienes unos paragraphs y tienes four pictures. You have to read the paragraphs and match the pictures con el correct paragraph. Y aquí abajo tenemos four kids and four sentences. You have to match the four sentences with the correct children. Ok? With the correct child. Entonces, si tú no puedes imprimir los chicos, si no puedes imprimir la imagen, si no puedes imprimir la hojita, no pasa nada. En el primero puedes escribir el parrafito, copiarlo en tu cuaderno, y solamente escribes al lado del parrafito el número de la imagen que le corresponde. Ok? Y en el de los chicos puedes copiarme las oraciones y al lado de la oración copiarme la letra del chico que tú crees es el que le corresponde a esa letra. ¿Sale valer? Muy bien. También vamos a hacer listening comprehension. Ok? Te voy a poner esta imagen. Estas no te las acercó porque trae la respuesta. Entonces, este de aquí arribita, ¿sale valer? Son six pictures de niños que están haciendo alguna actividad. Yo ahorita te voy a leer el diálogo, las oraciones, para que tú me las enumeres. Me vas a decir cuál de estas es el number one, o el number two, o el number three, etc. ¿Sale? Y luego aquí abajo tenemos four kids doing activities. Cuatro niños haciendo alguna actividad. Tú vas a ver qué actividad estás haciendo y vas a completarme la oración con likes de le gusta. ¿Te acuerdas que ya habíamos visto le gusta o no le gusta? Bueno, vamos a usar likes de le gusta porque es he o she y la actividad que está haciendo. ¿Sale valer? Muy bien, chicos. Entonces, va el diálogo para la primera actividad que es la de listening. ¿Sale? Number one. Paolo is from Italy. He likes swimming. Number two. Miranda is from Ireland. She likes skiing. Number three. Sherry is from the USA. She likes running. Number four. Deshi is from China. She likes painting. Number five. Jamie is from the UK. He likes playing the piano. Number six. Claudia is from Spain. She likes listening to music. ¿Sale valer? Muy bien, chicos. Recuerda que si lo necesitas, puedes volver a repetir esta parte del videíto para volver a escuchar el listening y responder tu ejercicio. That's it for today. I hope you are having a great and wonderful day. I'll send you kisses and hugs and I will see you tomorrow. Te mando besos y abrazos y te veo mañana. Bye. 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 Bye.